Bueno, pues muy buenas a todos como he dicho en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo del nuevo especial de Marvel Studios para Disney Plus La Maldición del Hombre Lobo o Werewolf by Night Así que, dentro de crítica Esto te va a gustar, querido Por favor, no lo hagáis ¡La muerte viene a tu encuentro! Pues bueno chicos, ya he podido ver, como digo, este especial de Marvel Studios Lo primero que tengo que decir, perdón, tengo que pedir disculpas porque prometí que iba a subirlo el viernes, creo que puse o el sábado seguro y finalmente lo estaréis viendo todo el lunes Pero bueno, tenéis muchos vídeos en el canal de críticas, reacciones y tal para verlo ahí mientras entreteneros A ver, como digo, este especial, ¿no? Tocaba Marvel Studios, este jueves os subiré opinión de Shihul que termina ya completa la serie, termina, bueno, la temporada al menos pero me entendéis, ¿no? Que termina la serie que se está echando ahora, como tal Y lo tendréis la opinión Pero han tan sacado, como digo, un poco así de escondida No un poco, sin tanta promoción Qué casualidad, como estos productos que nos conoce mucha gente Pues han sacado esta Werewolf by Night Esta El Hombre Lobo Bueno, voy a decir antes de qué va, vale, rápidamente Como siempre hacemos Dirección reparto y vamos con mi opinión Dice lo siguiente A ver, este... Es que yo le voy a llamar película corta, ¿vale? Es que no llega a una peli Es como un episodio solo Pero de 50 minutos Dura 50 minutos Pero bueno, vamos a llamarlo el especial, ¿vale? Este especial Está dirigido, ¿vale? Por parte de Michael Giacchino Lo dirige Michael Giacchino El compositor de banda sonora Se ha metido en dirección Y es curioso Eso ha sido curioso, ¿vale? En el reparto tenemos a Gael García Bernal Famosísimo actor, ¿no? Hace poco lo vimos en tiempo The Night Shyamalan Tenemos también a Laura Donnelli Que me ha gustado mucho su papel Como está Elsa Y voy a destacar también a Harriet Samson Harris Como Berusa, ¿vale? Esta actriz que es muy mítica Está un poco también más mayor A ver, este especial me ha gustado mucho Tengo que decirlo por parte de... Bueno, hace, perdón, Marvel Studios Me ha gustado mucho este especial Estas son las ideas, para empezar Que a mí me gustan Que lleven a cabo en Disney Plus En una plataforma de contenido Pues de estas ramificaciones del universo De estas ramificaciones alternativas De estas historias nuevas Que nos tienen que contar Y joder, aquí está muy Desde mi punto de vista Muy, muy, muy personalizado En ese sentido A ver, Michael Giacchino dirige muy bien Muy, muy bien Me ha sorprendido Michael Giacchino Los encuadres El uso del blanco y negro No es spoiler Lo he visto en el póster Y en el trailer que estoy poniendo Sale un hombre lobo, obviamente Y ese hombre lobo Es con efectos prácticos Los efectos visuales son geniales Porque la mezcla entre lo digital Y todo lo práctico Me recordaba, en cierto modo A The Mandalorian, ¿no? Porque su trabajador En este caso, Michael Giacchino Lo ha dicho, ¿no? Han trabajado con Esa The Man Thing Esa cosa grande Ahí con tentáculos en la cara O algo así Raro Lo han hecho con efectos prácticos, tío Y lo mezclas con CGI Y les ha quedado, pues, 50 minutos Muy bien realizado Muy bien hecho Y es un producto Que no es una serie No es un personaje muy conocido No es una película larga Entonces no lo va a ver tanta gente Qué casualidad Que otra vez La regla de Disney Cuando menos gente lo ve Más calidad tiene el producto Qué casualidad Otra vez ha pasado Porque siempre es lo mismo Y Michael Giacchino, repito Que tiene un manejo En este especial Brutal Brutal Con la sangre La violencia explícita Más o menos, ¿vale? No Tangore No es 18 Pero creo que es más 16 Aquí en España El manejo de los encuadres Hay algunos traveling Algunos paneos así Con la cámara Precioso son Que tú dices Wow, ¿no? Esto aquí Esto no parece una película de Marvel Una película hasta de Con este cine vanguardista ¿No? De los años 20, 30, 40 Una puta pasada, ¿no? Una puta pasada Si es cierto Yo he notado ciertos homenajes No visuales A estos Los míticos monstros de la Hammer ¿No? Por ejemplo Desde aquellas décadas Y hay un Es que es lo que digo Hay un uso de la dirección Es lo que más me ha gustado, ¿no? Y de los efectos visuales Maravilloso Maravilloso Pero la iluminación de un pasillo La sangre a los botones En la cámara, ¿no? Esa música Esa ambientación Joder Qué guapo estaba Yo quería ver más, ¿no? Coño Yo quería ver más capítulos de esto O otra película de esto Esto estaba muy bien Cuando veáis el Como digo El hombre lobo Las protagonistas, ¿no? Este rollo brujería que hay No quiero hacer spoiler Eso yo Que no soy lector de cómic Y no he visto nada Bueno, simplemente habré visto Pues las típicas películas, ¿no? Clásicas del hombre lobo Es que tiene cositas Que me han encantado Tiene detallitos No tiene escenas Que hay que ir con el hombre Que me estaba encantando Los actores cumplen Maravillosamente Que, ¿no? A día de hoy En Marvel Studios En Disney Y tal Pues llaman Sobre todo para estos productos Pues llaman Actores muy buenos Como digo Gael García Bernal Ya es bastante Para mí es bastante veterano Está bastante curtido En Hollywood Y Michael Yaquino También que ha dicho Oye, pues Ahórrate Le habrá dicho a Disney Ahórrate un compositor Y un director Y por mami Haciendo la banda sonora De este especial Y también pues la dirección Yo me encargo de él Y le ha salido muy bien Tengo que decirlo Tanto el metraje Que son 50 minutos No aburre nada Es un especial 50 minutos Bien, nada Hombre, no es de las cosas Que yo me vaya a recordar Del UCM, ¿no? O sea, creo que sí que Al fin y al cabo Ya veréis esa parte final también Cierta fórmula ya vista Pero no la Para que me entendáis No la fórmula UCM No, no la fórmula Marvel Una fórmula que está vista En general en muchos sitios ¿Vale? Pero la aplican Y le sale muy eficiente Yo creo que para que la gente Conozca a este personaje Para que empaticemos un poco Con esta La maldición del hombre lobo Y quizás Pues le den un futuro Más pie a Futuros proyectos ¿No? Con estos personajes ¿Quién sabe? Pero, joder Yo con este Con este Jack Russell ¿No? Con este el hombre lobo Y el el man Zing, etc Es que Es que te das cuenta De lo que Marvel Studios Tiene ahí, tío Es lo que A mí es lo que más lástima me da Y más pena me da Te das cuenta De lo que Marvel Studios Tiene ahí Y puede hacer Y puede hacer Pero deciden sacar Thor Amor y Trueno Miss Marvel O She Hulk No entiendo No entiendo ¿Pueden estar En lo más alto de calidad? Tienen los mayores recursos Del mundo Con la puta Disney Y nada Y hay que hacer Productos Mediocres Hechos en Dos meses Rápido Para sacar Un mes y un mes También No serie Películas Y ya está Y que nos alaben Las críticas Compradas Un poquito Una lástima Una lástima Yo estoy aquí Para dar mi opinión Sincera Para deciros que esto Si es un buen producto Si merece la pena Tener Disney Plus Para este tipo de especiales Películas Llámalo como te salga De los huevos Pero a mi Yo de verdad Que repito Calificándolo Como un especial Porque le han llamado A una presentación A special presentation Algo así De Marvel Studios No se No se Es como un corto Largo Que me entendáis Y no es un cortometraje Más largo Pero yo le llame Yo me lo tomaría Como una peli corta Como es autoconclusiva Pero bueno Ya me estoy Ya me estoy enredando mucho De verdad Este jueves Nos vemos con Shee Hulk Ya veréis Que me parece Después de su final Que es este jueves Como digo Y yo le voy a dar Sinceramente Creo que le voy a dar Un 7 y medio Un 7 y medio A este especial Me ha gustado mucho Y esperemos que Joder tío Hagan cosas así O con este tono Películas Coño Películas bien hechas Tío Películas bien hechas Verdad que ya Desde mayo Esa con el multiverso A locura Estamos en octubre Y ahora viene Wakanda forever No me enrollo más Espero que os haya gustado El vídeo Si lo habéis visto Ponedmelo en los comentarios Un like se ayuda Un like perdón Me ayudaría muchísimo Que me ahogaba Ya de hablar Y nada Espero como digo Que os haya gustado Este vídeo Seguid viendo Muchísimo Muchísimo cine Si os quiere Y nos vemos en comentarios Adiós